¿Qué es la ley de contabilidad? ¿Qué es la ley de contabilidad? Contabilidad, etcétera, etcétera. Hace 7 años que gobierna el mismo equipo, del cual Paco Pérez fue ministro en el anterior gobierno, de Celso Jaque y él ahora. Los mismos funcionarios hoy día están más o menos en distintos cargos, pero en el mismo lugar, en el mismo gobierno. Intendente, ¿qué va a pasar en Senado ahora? No tengo claro qué va a pasar en el Senado. La verdad que no lo sé, pero es un procedimiento normal. Todos los años debe pasar por las dos cámaras y probablemente el justicialismo tenga mayoría en esa cámara y tenga que volver a diputados. Me gustaría profundizar acerca de esto. La verdad es abrupto. No sé que no le ayude al gobernador esto, pero tampoco le ayude a los mendocinos. No sé que no le ayude al gobernador. No sé que no le ayude al gobernador. No sé que no le ayude al gobernador. Y los focalistas en mí, por ejemplo, dicen cosas que son no solo falsas, no ridículas. Como por ejemplo que yo quiero que me financie el Estado de la campaña. Eso es lo que dice la ley electoral, que lo cambiaron ellos, lo votaron por unanimidad del justicialismo, que se eliminaba el financiamiento privado y se ponía un financiamiento público. Y él no lo puede cumplir. Pero no me va a pagar la campaña a mí, ni a ningún candidato en particular. Va a pagar los gastos de las elecciones, si desdoblan las elecciones. Va a pagar los gastos electorales de la elección. No la campaña mía. Y por otra parte, ni siquiera está decidiendo hacer el contrato al gobernador. No es cosa que tenga una sorpresa en ese sentido. Pero que usted no va a ser el candidato, Intendente, usted no va a ser... ¿Por qué lo focaliza? Intendente, ¿usted no va a ser el candidato del radicalismo? No lo sé, no lo sé, pero estas personalizaciones, y ustedes como periodistas, yo lo invito a vos, Marcelo, ¿por qué no leen el presupuesto y la ley electoral? ¿Qué es lo que dice? Y van a ver que el gobernador está faltando la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!